La de Bicycle Rice de Queen Phrase Rice Arroces Está haciendo mucho Pero Baila Sin Cesar Dinosaurio Anacleto Mi muñeca me habló Shiny Shiny de las aves de gala Ya van a estar como Rides normales Dos masterboards Utilizadas a lo pendejo En este primer Segundo minuto del Ceno Show Donde ya dije Una majadería amigos Bienvenidos, vamos a hablar De como Las aves ya van a llegar Yo todavía tengo una master ball que no he usado Porque no me ha salido mall 3 Este Y pues al parecer ya todos Van a tener todas las aves y hasta en Shiny Yo tengo todavía una master ball Porque logré atrapar una de las Tres aves con el poder del amor Yo las últimas dos cosas raras Que atrapé en Pokémon GO Fue a Patricio Volviéndose adicto a Pokémon GO Y metiéndole dinero En su primer mes jugándolo Y Torerito Que me escribe Y me manda audios Todos los días Diciéndome Hoy por ejemplo fue ¿Cómo le gano a los Pokémon tipo veneno? A ver ¿Cuáles son las debilidades de tipo veneno amigos? Echense dos cada uno Sí, Kiko, sí ¿Fuego? Todo es débil No, fuego no Si lo quemas Se muere No, bueno Según yo es como daño neutral Le hace mucho daño Pero no es debilidad Acero Roca Tierra Psíquico Por alguna razón Veneno Y fantasma El veneno Es el mayor enemigo del veneno Sí Por eso cuando echan veneno amigas Este Cuando les echan veneno de regreso Se neutralizan Y se sientan Qué bonito Qué bonito Sí podría estrenar mi cuenta nueva Sí, sí, sí Me vas empezando con estas Con estas Este Amigos Y pues ya se vienen los pájaros Galarianos Yo sí Javi me presumió que le salió un Un este ¿Cómo? ¿Larvesta? Shiny Larvesta Ah, eso está Y ahí te va esta Y me faltan todavía 200 caramelos de esa pendeja Yo también Y no lo quería evolucionar Me mandó la captura Y vi que decía 400 Y cacho dulces Dije evolucionalo Y me dice Deja veo Porque qué tal si lo liberan Y yo ¿Liberarlo a dónde? Tú ya lo tienes Deja de un pan Yo no te estoy diciendo Más que lo que yo hubiera hecho En el minuto uno Va a ser mi primer Este Pokémon Que haga mi mejor enemigo Es que se me pone Que hay Pokémon Que valen más Cuando dicen valen más No sé a qué se refieren Porque pues nunca lo vas a Cambiar con nadie Nunca lo vas a vender Pero vale más Dejarlo en su versión bebé Que evolucionarlo Lo entiendo con No sé Un LX Un Togepi Ajá Y él estaba Bueno yo entiendo Que estaba Me estaba contando Esto de Larvesta Porque pues nada más Sale ahorita en huevo Pero pues al rato Que día de la comunidad De ese güey Entonces sí Entonces ya valió Así me pasó con Noibat Noibat antes También salió en puro huevo Y me salió Shiny Ve nomás Y de pronto Y de pronto Día de la comunidad Y fue así de Bueno Y ya todos tenemos uno Tú eres especial amigo Ajá Tú eres especial Luego se sigue sintiendo Te va a ser Pokémon Home Luego se sigue sintiendo bonito Cuando te salen Shinies Fuera de Día de comunidad Aunque sea de un día O sea de que me salió Un Charmander Shiny Hoy Esco Ah que chido Y no es día de la comunidad Te voy a llamar Y luego ya ves sus stats Y va a ser Pronto llega el güey Diciente Uy güey Ese ya salió Tres días Ya lleva tres días De la comunidad Como que todo Uy no Y necesitas un chingo De dulces Ahorita Y ya tienen las inclusiones Dina Max Y mega energía Ya tienes mega energía Güey no No te sirve para nada Güey no la estás mega cagando ¿Qué tienes a tu ¿Qué tienes a tu cigar De Transformer O qué? Muy chiquiente güey Ya tengo Yo había atrapado Yo había atrapado Un rapido a Shiny Entonces se quedó De la comunidad Me sentía muy especial Ya no me sentía Es que eso es lo único Que era A mí no me salió Ni un bonita Shiny Yo tengo un buen Pale Mira está bien Lo bueno que nos tengan Ahí te los aventamos Todos en la jeta Con superan mecánicos Personas Personas Que arreglan Autos No sé En qué pensaba Unos caballitos Estamos Estamos en Este Lunes De Ceno Show Con Mario Kennedy Vale De Zoom De Zoom Iba a decir Javi Es que siempre Empiezo Los agarro Ahorita te traigo Entre ceja y oreja Hijo Para que lo sepas Y yo David Dice a alguien Esto que es Se me olvidó El botón Ah Nomás le atiné Es que Como la botonera No tiene dibujitos Todos los botones Son negros Me los tengo que aprender Y si Aventé la cortinilla Chulada Gracias Este No No aventé el intro Eso si El intro si se me fue A la A la Focchio Lo voy a meter ahorita En cualquier momento Si 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 Como que el formato Estuvo raro Ahí Si Pongan aquí abajo En que minuto Salió El intro Si Pero bueno Vamos a decir De que vamos a hablar Vamos a hablar De Cosas que no sean noticias Porque seguramente Para cuando vean esto Todo lo que sea noticioso Ya caducó Como el Playstation 5 Pro Clásico Que si voy a tener Seguro va a estar Seguro ya se ha agotado Si Si Estoy seguro Que esa madre Va a ir a buscar 20 mil pesos Carnales Solo hicieron 31 mil 200 Porque son los mamones Solo los que ya lo tienen Como ves ¿Meta? No ya wey En serio Oye Pales si Lo iba a intentar Frontalmente Yo si lo iba a intentar Déjame Te doy bien El dato Ah chinga Espérate Yo estaba con las tarjetas Estúpida Mintro Idiota A ver Espérame Espérame Lo que buscas El dato Mira Pero ya cuesta mucho Que desmadre De efectos especiales Este Pales ¿Cuál es el control De este Classic De Playstation Es mi trauma Tengo un trauma Tengo muchos traumas Pero Cuando yo era joven Cuando era un pequeño Pelesum De 16 17 años A mi me gustaba Ir mucho a un bazar Donde Viene juegos Y controles Y entonces Me topé Con un control 25 aniversario No Era 20 aniversario 20 25 aniversario El de play 4 El control de play 4 Y lo estaban vendiendo En 700 pesos Y yo Como buen estudiambre No tenía dinero Entonces Fue un lapso De una semana Donde hice un chingo De cosas Para juntar El dinero Y volver a ir A ese lugar Y ya no estaba El control Y lo busqué Por todos lados Y busqué Es un control Exclusivo ¡Pato! ¡Troclo! ¡Pato! 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 Me quedé Me quedé Con las ganas De ese pinche control No, además De que yo también Desde niño Trauma Este Con la palabra Lo tenemos agotado A mi esa palabra Me retumba De una forma Especial En los calzones No, el que ya Ya lo tenemos agotado Y luego es No sabemos Si volvemos A tener En existencia Lo vamos a volver A tener Sí, sí Esas dos palabras Esas dos frases Combinadas Me duelen En mis En mis 8 O 7 años Como no tienes Una idea Porque Es No importa lo que hagas Ya no va a ser tuyo Así yo lo entendía Y así lo voy a encontrar Digo, ahorita Ya hay alternativas De que me vale verga O lo va a pagar Sobre precio Pero en ese entonces Era Ya mamaste Revuélcate todo lo que quieres Ya no se puede Eso me pasó Con la edición legendaria De Halo 3 La edición legendaria De Halo 3 Me pasó Porque estaba Con mi papá Así de Bueno, ya chingue Su madre Y no Que ya no hay Y fuimos Y no No hay en ningún lado Tenías que ir A las tiendas Te acuerda Que no se lo pedías Además Tenías que salir De tu casa Ahí te va Y ahorita Y ahorita Y ahorita Y mi cerrón Y nada más Trajetazo Ya dame mi pinche edición De Sony Fíjense si no ha llegado En algún paquete No son No son 30 O sea si es una edición normal Son 12.300 Ah, vétela A ver ¿Sabes por qué? Porque Se va a estrenar El 12 No, el 30 de diciembre Entonces hicieron 12 Ay, es que Es que son 12 meses Wey Seguramente Por sus dos años Estos son los efectivos De Playstation Wey La entrada El plug del control Que El cargador Que tiene la entradita De Playstation Eso está bien bonito Cuando lo quieras conectar Al lado de otro Que le está más bonito Es cierto Es que A ver Bueno Ah, pues no Yo creo que no No, pues ya No, no, no Hay que intentarlo Hay que intentarlo Hay que Estar ahí Cazando en Amazon Amazon Este Zapón Si quieres Dime Pale Si lo quieres Yo me rifo También esa Proventa En Amazon Japón Y ya luego El consiguió Volver tu espada Rededor No es cierto Ese no fui yo Fuiste tú Mira, desde Desde que me di cuenta De que David Colecciona AmiVos Desde hace mucho tiempo Y tiene La gran mayoría Sé que Él sabe Él sabe Lo que hablo Él está broqueando Las esplaturas Esta propuesta No es un chiste Pero como Como ya vi Que las otras Siguen ahí Y están a buen precio Dije No, ya Vamos a bajar Tatitl High Ansiedad Y que Amazon Japón Diga Ya me esperé Que los locos Hicieran lo suyo Aquí están La gente La gente Que se espera Ahí están Sus pistas Pues es que también Ya pasó El boom De AmiVos ¿No? Ahorita ya Los que nos compran Es como los fans Esplatun Que es Xenomenoide Y otros tres güeyes Javi, yo Y otros tres güeyes Xenomenoide ¿Por qué? O sea A mí me gusta No lo juego Pero me mama A mí me mama El arte de Esplatun Viste Pues justamente Viste lo que pasó Con los lectores De disco De Playstation 5 Se volaron A raíz Se volaron Ustedes son el problema Son el problema Hijo De su madre A revenderlos Hoy estaba viendo Hoy estaba viendo Un video de Level Up Que decían Bueno Que especulaban Sobre la era oscura Del gaming Con esto de De que muchos despidos Muchos estudios Están cerrando La crisis de Ubisoft Lo subieron Hoy Que estamos grabando Hoy lunes Sí Concierne Hoy lunes Bueno Pero decían Esta cosa De que Parte de De los 700 Ni siquiera Se veía que fuera Como algo De que querían Mancharse Con el precio Del Play 5 Porque incluso Se veía como Que estaban Abaratando cosas Para dejarlo Lo más accesible Posible En eso estaba Quitarle Lector de discos Pero luego Ves a la gente Haciendo esto Yo más bien La Playstation Quería que se Sobre vendieran Sus lectores De disco Y forzarlos Con este hype Del Play 5 Pro A que la gente Justamente hiciera Esto El Ya no sabemos Si vamos a tener En stock Del lector De discos Del Play 5 No wey Velo a buscar En la friki plaza Ahí vas a encontrar Tu lector Así que el negocio No era el Playstation 5 Pro Eran los Era venderte Un DVD A precio De los 2000 Un Blu-ray Acaban de hacer Un Este Queen's Gambit Acaban Sin movimiento De ajedrez Que no es Ni Game Night Playstation Pro Es mentira Nunca va a salir Y lo que va a salir Es el Playstation 5 Normal Pero con ese Skin de Play 1 Porque como Lo dijimos En el grupo Bueno como lo dije Hoy en el grupo De los Fenomenoides La nostalgia Nos vuelve ciegos Dame opía Estigmatismo Y hipermetropía Yo compro muchas cosas Por ciego Y por nostálgico Justamente Justamente Por eso Cuando salió La edición de Sonic Extradus Generations Me pegó Me pegó La nostalgia Porque uno de los elementos Que viene de Limited Road Es el disco De Dreamcast El disco De chocolate La caja La caja La caja De Dreamcast Del juego Y la verdad Si me fue Joder No No La nostalgia Esos güeyes Antes se sacaban Como las cajas O los formatos Nostálgicos Que funcionaban Esos güeyes Una vez sacaron Un Street Fighter 2 De Super Nintendo Con el cartucho rojo De Super Nintendo Pero ya no lo hacen Porque según esto Cuando lo clavabas En tu Super Nintendo Lo jodía De alguna forma Que yo no entiendo O algo así O que no jalaba chido O algo así Ahí mal Ya no Aquí realmente Es porque te dicen Que te vamos a mandar Tu juego normal Para Octubre Porque todo lo demás Que te prometimos Nos vamos a tardar Un chingo En hacerla Entonces este Cuéralo Mientras Si Pues mientras que Queden chidas Pues está bien Porque luego Hay ediciones especiales Que dices Chale No No nos hagan No nos hagan No vamos a empezar A hablar de las ediciones Infame Yo de la única Que me acuerdo Es el ajá Justo los huevitos Del destino Los huevitos Ah güeyes Tengo los huevitos Del destino Saludos El sí esperaba Así fue ese juego Fue su Navidad Y me maltrataron A mi muchacho Así Y la parte del diseño Es bien feo Las pichas espaldotas El Spiderman El Spiderman Oigan Hablando de Marvel ¿Ya vieron Agatha? ¿Lo van a ver? No Ya vi dos Ya vi el trailer Porque ni siquiera Vi el trailer En En mi Internet Vi el trailer Porque ahora Te le está clavando TikTok Cada vez que lo abres Es lo primero Que sale una publicidad De Agatha Y se ve tan Serie de tele Es como de Marvel Ya ni siquiera Se está esmerando En hacer una distinción O sea Ya ahorita fue como de Ay va a ser serie De brujas De los noventas Y ya me vale Puede que esté bien O puede que no Pero no se me antoja Ahorita perder El tiempo en eso Pues ahorita Los dos capítulos Que vi Ya vean Ya vean Híjole No sé Mario Está bien güey Está bien No te escuchas convencido Es que empieza raro Como que mal Como que agarra Ritmo Pero agarra Pero güey Si tu primer capítulo Que es con el que tienes Que enganchar a la gente Empieza raro Está muy difícil Que levante después Pues no sé Como quisieron invitar WandaVision En el primero Pero WandaVision Lo hizo excelente Entonces ya no hay forma De mejorar O igualar eso Por ejemplo Que ya empecé La temporada 2 De House of the Dragon Otra vez desde arriba Con el Si es tan telenovelesco El pedo todavía Pero Pero es cool ¿Qué? ¿Ya la viste Pale? Te voy a platicar No No he visto Matana No Es que si la empecé a ver Pero La empecé a ver Pero después Empecé a ver Smiling Friends Y me quedé en Smiling Friends Está muy chingón Véanlo Véanlo ¿Dónde está? Sí Está en Max también Ajá Ahí está Max Está muy cagado Es de Persona Es animación Es animación Animación para adultos Güey Pero es una animación Para adultos Bien hecha Donde Güey A mí me caga La animación para adultos Porque toda la animación Para adultos Toca el mismo tema Siempre Tiene que haber Chistes de caca Pedos Y sexo Güey Y como todo Bien escatológico In your face ¿No? Sí Y esta Es una serie Para adultos Pero está hecha Por gente Que sí Sabe ser graciosa Güey Está muy chingona Güey Está muy padre Véanla En tu cara Este Babys and Buttons Ricky Morty Ricky Morty Ricky Morty Salió Salió El Ajá Güey Yo vi Yo vi Yo lo vi No mames Raro Yo no entendí nada Güey Yo no entendí Ni madres Nada más Tuve que echarme Un resumen Después Para saber Qué estaba pasando Pero Me queda así ¿De quién es esta vieja? ¿Es anime anime O es un O son los gringos Emulando el anime? Chale si nos trabamos El internet Ya regresamos Amigos Entonces Ya regresamos ¿Ese es anime anime O son gringos Emulando el anime? Está creado Por el estudio Den Que Creó En el Noveno Digo en el 89 Ranma y Medi Y que tienen Mucha hambre O qué Wow Si ha estado Cabrón En esta época Estuvo cabrón Ya se acabó Lo de Ranma Por eso trabajaron En esa madre Qué horror Ni siquiera Me dieron ganas De verla La serie base Me perdió No por mala Nada más Como que le dejé De agarrar el hilo Y Y me fue lucida Yo me alejé De la serie base Porque Me empezaron a aparecer Cosas de su fandom Y dije Este fandom Está culero Ya no quiero nada Ya no quiero Nunca más Si es como una combinación Entre japonés Y gringos También hay otras Empresas ahí gringas Este Está bien fea Yo Ya la voy a terminar De ver Sólo porque me falta Un capítulo Pero La estoy viendo Ni la veo en japonés Y es muy seria Es muy seria La veo en inglés Por lo menos Se parece tantito El doblaje A la versión gringa De una serie normal La vi La intenté ver En español Estaba bien culero El doblaje Estaba bien culero O sea Lo intentó Tres veces En tres idiomas diferentes Y no lo logró Primero lo empecé En japonés Y después dije Ay se lo pongo en inglés Y me gustó Mórtico Habla como pendejo Pero ahora habla más Como pendejo Ay no le digas Creo que la única Que conservó la voz Fue Sommer Creo La única que me dio Hablado Como normal Yo solo vi dos capítulos Hay alguna razón Por la que Anime Creo que hay un capítulo En la serie Donde lo hacen Como anime Pero No Más bien Esto salió Esto salió De unos Como short films Unos cortos Unos cortos Que salieron En el 2020 En youtube Los enanitos Ahí los pueden Encontrar Este Tal vez están bien raros Todos tienen una animación Muy diferente Y algunos están interesantes Pero todos son muy serios Yo creo que Ese es mi más Grande problema Con esto De que se toma Muy en serio El drama De Ricky Morty Entonces Nada es comedia Todo es así Oh dios Y son momentos Contemplativos Muy extraños Entonces Güey ¿Qué es esto? Esto no es Ricky Morty Entonces está muy muy raro No lo recomiendo No lo vean Mejor vean Love Blood Robots Ah ¿Sí? Love Blood and Robots ¿No? Iba a ver una Love Blood Robots Alguien que iba a hacer los Los guiones No sé Ya me iba a divagar Pero vieron el Este Vieron Beetlejuice ¿Vietlejuice? No lo he visto ¿Tú ya la viste? No, yo no lo he No lo creen No lo he visto No, no lo he visto Quiero hablar del tema ¿Tú ya la viste? Ya Me gustó mucho ¿Sí? Me gustó mucho bien No es una ópera prima Pero Da gusto ver como algo así Sencillito Bien ejecutado Bien hecho Ajá O sea, tenía todo para salir mal Y da gusto que no Que no pasó A lo mejor por eso me gustó Porque no está terrible Pero también O sea, no es No es brillante Pero entretiene Y entretiene chido Eso está chido Está bonito Sí Ya a estas alturas Ya del consumismo Ya buscamos cosas Justo Pues nada más para reírnos Yo creo que Ahorita en películas Mi plan es Porque a Lach Le encantaba Transformers La primera que vamos a ver Este Sabes Transformers De ahí vamos a ver Este Esta que salió De James McAvoy Haciéndole Ex Javier Loco Uy, esa no me llama tanto Siento que además El trailer ya te platicó La peli Ajá Pero pues Vamos a verla Porque Y la de Shyamalan, ¿no? Que no está Javi Para hacer promoción Esa ya está en mi Este Streaming Service Plata Yeah Sí All right Ahí está Esa también El trailer Como que ya te platicó Todo A menos de que eso O sea El plot twist Es que es lo que No hay plot twist O que la Pues ya todos los pinches Ya todos los trailers Spoilean todo Yo quería ver La película del robot La de The Wild Robot Ajá Pero Ahorita que He ido al cine Sí Y me han aparecido Trailers de ese Y me quitan Todas las ganas De ver la película La vez que Todas las ganas La vez que fuimos A verse los Dan-da-dan Este Me disocié En el trailer Del robot No manches Palaquiles palomitas No, no, no Ya comí Ay guau Esas no son palomitas Es mi pene Ay Ay Actualización Del chisme De la película De Dan-da-dan En cines mexicanos Que al parecer Este Al día siguiente Corrigieron el tema De los subtítulos Y Hicieron funciones Especiales Para la gente Que fue a verla mal Para que fueran A verla gratis Y bien No sé bien No sé bien Que días Pero Y ya pasó Además Cuando vean Esto Todo eso Ya fue Pero Qué bueno Que Esa sí Se me hace Una disculpa No su Ay nos dijeron Que no podíamos Ponerle subtítulos Si no se los pusimos Es Lalo Conichiwa Ah no Conichiwa El comunicado Es Conichiwafes Y Lalo Yo soy Conichiwa Vayan a seguirnos No soy Conichiwa Vayan a seguirnos A su stream Y pregúntenle ahí Sobre este tema Que cuando haces Le encantan Oye tú hiciste Nada más vayan Y pongan Un Así Un 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 No se preocupen Ya no haces Un 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 Lo mato Lo mato Ah güey Tengo una idea No le des ideas Nos vemos el martes Mario Por favor no falte Por favor no falte Ahí voy a estar Ahí voy a estar Hoy no lo molesten Sí, sí, sí Mañana es bueno el muchacho El miércoles sí El miércoles sí Denle trabajo extra Este Y ponganle su compu no Lo que sí está Mal pedo Y que era El tema De El Ceno Show Que con esto Del drama De Los precios Altos Los Las gentes Que despiden Los estudios En declive Ajá Este Pues sí Que al parecer Volvemos otra vez Al futuro El futuro Son los juegos indie Ahí va Y al parecer Nintendo Que es el único Que sigue haciendo Indies triple Ajá Nos lo cobran 1800 Sí, sí, sí Hijos de perra Pero porque saben Lo que van a Sus pinches IP Sí Pero sí Y justamente Escogí el tema Porque se estrenó Apenas el escudero valiente O Blocky Squire Está disponible No sé si todavía Creo que ya no En En Play Plus Dijo Pale, ¿no? Ah, sí En La suscripción De Playstation No, no, no Está en la Playstation Deluxe O Extra O esas madres La que es como El Game Pass Ya No la tienes Esa madre Ahí está ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya lo jugaste? Sí ¿Y por qué estás tan normal? Vale ¿Por qué estás tan normal? Ya deja Warhammer Tampoco he podido jugar Warhammer Warhammer Ya lo acabaste Ya no puedo Sí, pero aún no soy Este Ah, venga Ya Güey Ay, sí Está bien bonito Sí Warhammer Sí, está muy bonito Güey Güey Son juegos muy bonitos Güey Son juegos muy sencillos Y bien diferentes Los dos bien diferentes Pero pues bueno Digo No he jugado Warhammer Pero yo te creo O sea Helldivers es un juegazo Fue una apuesta Que yo dije Ah, si Pale dice Que debe ser real Y sí es un buen juego Y ahorita revivió Güey Revivió Con los pedos Helldivers Helldivers es bien Sí Sí Tendrán más que champedos Sí Y le buffearon Todas las armas Yo de repente Sí lo juego solo Ya no es tan frustrante ¿Sí lo juegas solo? Es que sí Es muy buen juego Está chido Yo porque no tengo Prestige Yo porque la PC Es de gratis Yo porque estoy jugando Cyberpunk Wow Uuuuh Wow Ahora no está Ahora no está Javi para defender Que chingas tu madre Que arroj Ah, pinche juego Excepto el DLC El DLC dicen que está chido Todo está bueno No, yo creo que Ya lo pudieron chido Ya, ya están fudidos Ya, eh Wow, juegos indies Entonces el del escudito Tú sí lo vas a comprar David Yo ya lo conseguí Edición física Deluxe Para Switch Pero llegué a febrero Ay, hijo de puta Yo es como de Wow Better Se lo van a tomar Con calma, eh Ojalá por lo menos El soundtrack Venga en un pinche disco Y no en un puto código De mierda Este Pero va a traer Un libro de arte Te dan una USB así chiquita También estaría chido Oh Libro de arte El juego Y Y pues Ya creo O sea, tampoco es la gran cosa Pero pues hasta Pero es libro de arte Este En miniatura O es libro de arte Compactito Es digital Ah, ok Es de los chiquitos Bueno, el libro de arte Que antes era el manual Sí, es cierto Estoy jugando El Tomb Raider Lo tiene todo a la mano Estoy jugando Tomb Raider Es de mi backlog Lo estoy jugando El Underworld De 360 Y cuando lo abrí Encontré esta reliquia Que ya no pudo Cajar Ah, no mames Manuales Y traían como se jugaba El juego Yo sé Estaba rico Porque tu cajita Hasta pesaba El papel Es el que más pesa Había olvidado Que era este Yo la última vez Que tuve esa sensación De abrir algo Y ver el manualito Fue cuando Xbox Anunció retrocompatibilidad Y me lancé A comprar Red Dead Redemption Porque yo quería jugar Ah, sí, es cierto Y un güey En el mismo bazar Que conté al principio Lo estaba vendiendo En 200 pesos En 200 varos La edición chingona Del año Con el DLC de Nightmare No sé qué chingados Y lo abrí Y traía su mapa Así chingón De todo el juego Y el manualito Y vienen dos discos Porque uno es el DLC No mames Era otro pedo Wow En esas épocas Estaban bien chidos Después Los revendedores Se dieron cuenta De que esa madre Era cara Y lo empezaron a vender A 800 varos Maldita sea Pues ahorita Que va a salir El Zelda No tiene anunciada Ninguna edición especial Y ahorita Los únicos que siguen Anunciando ediciones especiales Son los juegos Triple A Que regularmente No traen un pito Y las ediciones especiales Chidas Regularmente ahora Son de indie Que traen Una figurita chingona Un libro de arte Mamalón Un disquito Y este Hasta en eso Pues aún en el Switch Los juegos Tier Party Así como indies Pues aún traen Su manualito O traen estampitas A una edición básica Yo tengo varios Que todos han traído Algo extra Y superior Como te lo entregan Incluso de los juegos Este De Nintendo O sea Me llegó mejor Un pinche Un title Goose game Que un pinche Mario Odyssey Que de esa madre Igual Pinche juego Es este De los juegos Más importantes Del Switch No hay edición especial De esa madre Nada Que raro Ah si es cierto Está bien De Tirso Si hay De Tirso De Tirso De Braddo También La tiene David Pero de Mario Pero Nintendo Es como de La edición especial Trae un control O algo así Pues acá Ediciones De cosas Depende Porque la edición Del Breath of the Wild Está muy buena La legendaria Pero la de Tirso A fin No me atrapó Por la cuchara No quiero Esa cuchara No mames Esa era La edición especial Ahí si yo dije No Nintendo ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está la estatua? Ah bueno Si la última edición Que se sacó Chida Nintendo Fue la del Championship Ah la El Championship Mira Eso si Eso es cierto Juego X Edición chingona ¿Quién lo compró? A mí ¿Quién lo ha sido? Pero si lo quiero ¿Quién lleva? Chica Ay no Hay algo que no tenga ese nen No pero Ni lo juega Ni le importa No sé Güey Pues el Este El otro es que lo vimos Estuvo chingue chingue Con pretextos Para jugarlo Así que estaba jugando No lo escuché Ah no Todavía Está con el mono Ahorita Y que le dan Pesadillas Los monstruos Ah Sí es cierto Los simbis amigos Donde vamos a tener Los simbis Este Vertir todas nuestras Esperanzas del gaming En el futuro ¿Cuáles han sido Hasta ahora Sus favoritos Los que esperan Que tengan secuela Yo creo que Yo creo que Tristemente Yo no Yo no he jugado Tanto simbis Como me gustaría Tengo algunos en la lista Que me han recomendado Pero Como que Yo Me quedo En Dos de Las franquicias Que ya conozco Es muy raro Que me salgan Tomb Raider Halo Sonic Entonces es muy raro Que de pronto Un juego Que no conozca nada Diga Y los simbis Son esos Son juegos Que no conocen nada Porque los inventaron Una empresa pequeña Y No hay tanto marketing Y hasta que alguien Te los recomienda Que los pongan En la lista Y yo De los que Sí puedo decir Que lo platiné Me encantó Me fascinó El Yooka Lady Ese te iba a decir Ese te iba a decir Tú jugaste ese Y yo Ese me encantó Ese me fascinó Me mamó Demasiado Si te gustó Yooka Lele Hay otro indie Que es infinitamente Superior a Yooka Lele A Hat in Time Y es a Hat in Time A Hat in Time A Hat in Time Lo vi con el Top Está muy bonito Está muy chingón No mames Y el DLC Está Marranísimo Si lo compras físico Ya viene incluso Un código Con el DLC Es que es eso O sea Pinches índices Es como de No, no, no Tranquilo viejo Si voy a sacar físico Con un código Con el DLC Tú no te apures Tú nada más Cómprame Es la Complete Edition A precio de la edición Normal wey Y es un DLC Pesado De que te metieron Un mundo Completo Que es como Este Japonés Este Steampunkesco Y otro Que es como De un barco Este Como de Cocina Como un yate Y como con temas De Pues como un yate Como de turismo Y estar todo muy chido Y grandes Los dos mundos Ya lo Ya lo Agregué A mi lista De Xbox Para que me avise Cuando Darío Un sombrero Están en ofertas Mucho Wey Ah Sabes ¿Sabes cuál Compré Indy? Pero mejor Es uno que hizo Uno de los amigos De Game Grumps Ah ¿Estás viendo De Game Grumps? Sería ahí El Soviet John Ford Ajá Donde conocimos Al doctor Pero ese no se compra Ese es el gratis No, no, bueno Ese es el Y el otro Que compré ¿El del daddy? ¿El de los daddy? El de los daddy No, ese no He visto muchos Game Grumps Pero yo no lo he comprado Nuestro estilo De juego Además Pero Pero sí ¿Ustedes? Indy ¿Qué tal? A ver Vale Sé que ¿Por dónde empiezo? ¿Qué quieren? ¿Qué género buscan? A mí sí me gustan Mucho los indies Porque Pues en primera Suelen ofrecer Una visión Muy diferente De lo que ofrecemos Del videojuego Ahorita Revisando Mi lista De Steam Haciendo memoria Pues aquí jugué Undertale Undertale Me gustó mucho También Y fue indie La orquesta De un solo hombre Dos Sí Ya después Cuando ves la historia Ese güey Se lo aventó solito Y luego Ese güey Lo contrataron Para hacer Songtags De Pokémon Es la historia Del éxito Ese güey El Toby Fox El Toby Fox El Toño Fox Ese güey Ha ido A jugar Smash A la casa De Sakurai Es sobrino Es sobrino De Vicente Además Fernández No Fox Vicente Fernández Vicente Fox Pero ahorita De indie Muy reciente Que tengo Lo más reciente Que he jugado Es Ender Lillies Que es como Un metro Yvania Pero muy Muy bajado De huevos Ender Lillies Cutous Cutous Y me gustó mucho Por la música Que tiene Que también el juego Es muy bonito Y tiene como Un tema Bastante peculiar Güey Y es estos juegos Donde tienes Varios finales También Está muy chido El final final Es hasta que te enfrentas Al güey Más Más mamado Y más perro Si está difícil Ya vi Que está difícil Ver eso Ver Esa parte Si está difícil Está más difícil Llegar a ese güey Que ese güey En particular El jefe final Pero me gustó Mucho vender Lillies Porque también Otro de mis cindies Favoritos Es Hall of Night Hall of Night Me maman Me gusta mucho Y no hay Silson Mira yo No tengo Silson Y tampoco tengo Bloodborne En PC Ni nada Güey Entonces Salud Tienes Space Marine Tengo Space Marine 2 Y el otro juego Que nosotros no podemos Lo bueno que no tenemos El de Punky ¿Punky qué? El de los escritos Punky ¿Les de Ploquizca yo? El escudero valiente El escudero valiente Perdón Se ve bonito El en la milis En la cajita También Está padre Sí Está muy bonito A mí me gustó mucho También Cult of the lamp O en general Todo lo que haga Devolver digital Son joyas Que hay chisme Con ellos Siempre hay chisme Con ellos Con Devolver Que se andan peleando Los papás De los pollitos Y que andan queriendo Desintegrar la banda Wow No mames No digas eso Algo Y digo También Una lástima Que Javi no vino Hoy Porque él es el Que justamente Nos aventó La noticia alarmista De IGN IGN Este Algo Algo está No Era con Anapurna Ah Anapurna Son los que están Peleándose entre sí Sí Cada quien Ahora ¿Quién se queda Con el gato Porque ellos Hicieron Stray Pobre gato Pobrecito Ya no va a haber Stray Se cancela De Volver Están sanos De Volver Está bien Pero son otros Que hacen juegos Ok Sí Stray también Estuvo muy bueno Bueno es como Doble A Stray Pero también Entra ¿No? Stray Hétero No sé Estrapito Estrapito Wey Terraria También jugué Un chingo Terraria En su momento No lo conozco Terraria Este Juegos parecidos A Terraria The Rising También Son estos juegos De supervivencia Y construcción Es raro Que a mí me guste Un juego De supervivencia Y construcción Pero solo tengo tres Terraria The Rising Ok No Y Val Valheim También Son juegos indie Juegos chiquitos Que están muy padres Particularmente Con amigos No Se me fue uno Ahorita Del que iba a hablar The Forest No The Forest No me gusta Wey No me gusta The Forest No no ¿Qué? Es que The Forest Se parece mucho A Ark Y Ark También Me caga Wey Intenté jugar Ark Porque Dinosaurios Y me maman Los dinosaurios A todos Pero después Entré Vi como era el pedo Vi que había un chingo De gente Llegó a la fiesta Con su tonaña Con su tonaña Con su tonaña Y vi que todos Estaban tomando José Cuervo Wey Y dije Aquí no es mi lugar ¿Dónde te voy? Se acercó Se acercó Un tipo Y me dijo Por favor ¿Puedes retirarse? Por favor Y me dijo Oye ¿Tienes cigarros de clavo? Estás este Ok Aquí no es Rey Estás como Aguadando la pisa Con mi monita de guayaba Wey En la otra mano Wow Este Ese también Este Esos tres Los recomiendo mucho Para jugar con compas Con amigos En general Temtem Temtem También fue un desmadre Al que le entré mucho Si no conocen Temtem Es como Pokémon Es como Palworld No No Temtem Si es Pokémon Pokémon Y Pero no Tiene Bueno No terminó Como dándome Ese enganche ¿Por qué este no lo demandaron? Porque este Si tiene diseños Originales Yo lo voy a demandar Es que si Digo También creo que Esa demanda Es Digo Chisme así Como muy por encimita Que demandaron A Palworld Este Pero la demanda Es en contra De daños A su imagen Algo así Ah Porque Pikachu Tiene un arma Algo así Pero tardaron Bastante Yo creo que El abogado Estaba viendo Por donde caerles Ajá Ya sé wey Se metieron Con tu Pikachu No con el Pikachu Nadie toca La rata Hay una De Temtem En Switch Había una canción Que decía El problema Con Temtem Al principio Estaba bien Era divertido Estaba bonito Pero después Se volvió Como un juego De servicio Con pases De batalla Y todo eso La nación del fuego Y ahí fue Donde dije Ya Ya No está chido Y es un estudio Español El que lo hizo Particularmente Malditos españoles Están haciendo muy bien Solo saben hacer bien Los Plasmes Plasmes Uno y dos También Bueno Ah Eso es El uno Sí Metroid Dreads Sí Si les gusta Metroidvania Que bueno Son buenos Como dice Son buenos Con los Metroidvania Y Que no es Indie Metroid Dreads Pero Tiene mucho ADN Indie Ese juego Sí Estoy seguro De que Metroid Dread Salió Porque Metroidvania Volvió Como a Surgir Así Nintendo dijo Va Pero que les dio Primero Primero Vamos a sacar Samus Return Ah sí Vamos a ver Primero Primero Vamos a cancelar Este proyecto De un fan Que lleva Trabajando Diez años En un remake De un juego Que nosotros Vamos a sacar Y vamos a Cerrar el changarro Y luego Vamos a sacar El nuestro Para 3DS Nintendo No queremos Tu creatividad Si no nos das Si no nos das Tus horas de trabajo No queremos Tu creatividad Sí Hijo de su madre Pero Así les compramos Justamente Creo que El Switch Es la era En la que También más Indie He consumido Desde O sea ¿Cuántos años Lleva el Switch Ya? 5? 6? Ya no sé 8 7 ¿No? ¿Ya 7? ¿Ya va para los 8? Ya va para los 8 Cabrón Yo tengo un primito Con esa edad Wey Hay un primito Que dice Que su primer consola Es un Nintendo Switch Y te rompe las rodillas Y que Salió en el Bueno Lo prefiero Lo prefiero Que me digan Que su primer consola Salió Salió en marzo Del 2017 Pues justamente Este Es la consola En donde más Indie se he consumido Porque también Creo que La consola Ha sido muy amable Con los desarrolladores Como para sacar Sus juegos físicos Pues casi casi Sin permiso Es como de Saqué mi juego Físico para Switch Y no le tuve que pedir Permiso a nadie Y eso está padre Desde juegos mexicanos Este Pues hasta juegos ya Del mundo Pero pues Hay incluso Donde los estudios mexicanos Se han Se han dado grasita De ahí Hay indies Que Mexicanos Que no he probado Por ejemplo Este Nine Nine Years of Shadow No lo he probado No lo he probado Es decir que está Muy bueno Plano de juego Sí He fallado No lo puedo jugar No lo he jugado Tampoco Porque me dijeron Que era Metroidvania Y dije Ay espérame Y están haciendo Marachi Legends Ah ese sí Ese sí quiero Marachi Legends Se ve muy bueno Pues ¿Cómo se llama Metroidvania? Nine Years of Shadows Nine 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 Nueve años En las penumbras Nueve años En lo oscuro Siento que La semilla Que puso Algo Como para que Empezara a hablar De juegos En México Y no es un juego Mexicano Siento que fue Guacamille Sí Porque siento que antes Curiosamente sí No se hablaba tanto como de la escena de videojuegos En México, y si sí Eran juegos, de hecho, hasta móviles Que también estaban como muy Rezagados como por los trues Pero sigo a Camille Que es como, me voy a apropiar de toda su estética Y la voy a hacer como se me dé la gana Es un buen juego Lo jugué en un EGS Lo jugué Y hay dos Seguramente Y la EGS es en México, ¿no? ¿Qué otro juego me encantó? Más bien del Sí, sí, esa que es, esa que es la EGS Sí, 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 se lo vi Curiosamente se sigue haciendo la EGS Sí, bueno Sí, pero ya no vamos Fuimos nada más una vez y fue por esto Ya no está chido Es que estaba bien, güey Hay un Blog de fenomenoide del último EGS Es al que nosotros fuimos Y sí fue como, está bien raro, ¿no? Está bien raro Sí, está bien raro La próxima hay que ir a la EGS Hay que ir, pero hay que pagar el de fiesta previa, güey O sea, a mí me dio mal la espina Para ir a hacer pie Cuando vi que salió Que más bien ahora el que promueve los boletos de Fever Y casi todos los eventos de esa estúpida plataforma No están chidos De Fever De Fever De Fever De Fever Y ha ido a muchos de esos y están bien chavos A ver, si es de Fever Seguro te va a hacer llorar Ese es su lema Este, pues de juegos mexicanos Yo me aventé Bueno, Guacamili Que vuelvo al mismo No es mexicano Creo que el estudio es canadiense Pero sí hay raza mexicana o latina Involucrada en el equipo Pero no es mexicano También este Pato Box Mexicano Ah, Pato Box Sí, es cierto Ese está muy bonito Y también es un juego que es en alto contraste Y como que Este, evocando Casi todos estos juegos de los indies Que vamos a hablar siempre Es como que emulan algún juego Que fue muy chido En los clásicos Pero lo traen a las nuevas generaciones Y lo pulen y lo perfeccionan Y lo llevan a lo mejor al siguiente nivel Todos estos Metroid Vanees Pues están en ese género Este pues estaba apelando un poquito a Punch Out Que fue como meterle hasta historia Y este Y desarrollo a los personajes Con la mecánica de Punch Out Que es súper Entras, peleas Ganas, pierdes Avanzas A estos le pusieron otra capita más espesa Este Se está olvidando este Que es como de los Que está basado como en una tribu Este Prehispánica Ah, ya sé cuál Pero no me acuerdo ahorita del nombre Sí sé de cuál hablas Pero no ocurre su nombre, güey Y también del estudio Se me barrió el nombre Pero ese también Siento Que ese fue mi primer juego Que dije Ah, es mexicano Lo voy a jugar Porque me gustó mucho la estética Como low poly Los modelados de los personajes Se me hacían como interesantes Muy este Muy estudio Ghibli Dentro de sus limitaciones técnicas Obviamente Este Y las animaciones del personaje corriendo Y que se convertía como en un jaguar Y que se convertía en un águila Estaba bien cool Este Deja Google Deja Este Le pregunto a Google A Gemini Si se acuerda A Gemini A Gemini Ajá No, hombre, güey Le pusieron Yo recuerdo de los indies Según yo es uno De los indies que no gustaron Mighty Number 9 No sé de cuál Hablas, güey Pero Pero Este Te sacaron Como otra versión De Mega Man Muy interesante Es que era Mike T. Gumball Burst Que creo que es como Bueno, ya la cagué con esto Pero miren Hice otra cosa Que sí está chida Y también tiene Explosiones de pizza Mulaca El juego que yo decía Es Mulaca Mulaca Ah, sí, sí Es Mulaca Ese juego también Bueno, ese estudio también hizo Un otro juego que se llama Aztec Que es como Ahí mezclaron un tema Como de futuro Pero con Prehispánico Y la protagonista Tiene un brazote Y puede volar Mandando Como de energía Hacia atrás No lo jugué Pero se veía Se veía bien No sé Si ya salió ese Porque Tengo memorias De haberlo visto En estos showcasing Sí, ya salió ese El de Aztec Ajá Ese sí ya tiene Mucho que salió ¿Sí? Sí Pero sí no lo he jugado También el de Neon City Riders Es mexicano Y es lo Este Pixel Art Y también está bonito Creo que son los Que he jugado Mexicanos Lo chido de los indies Es que la gran mayoría Tiene su propio arte O su manera De representar Su mundo Eso está muy chingón Aunque sea Como Pixel Art O estén hasta la madre Pixel Art Tienen su toquecito De De que esto se siente Hecho con amor Sí No se siente como Un copia y pega Exacto Que solo descargaron Assets de Unity Y ya Eh, Ubisoft Ya analizando mejor El de Star Wars El Outlaw Llegué a la conclusión De que realmente Es un Watch Dogs Con skin de Star Wars Nos mintieron Nos mintieron Nos mintieron Esos malditos Ya lo habían hecho Con Avatar Están desesperados Pobres a estos Compren esa Pero Ah pues El Príncipe de Persia Compren eso Es este chido Digo no es Cindy Pero parece El de este El de Lost Ground Ya Esos los dos se ven chidos El que es 3D Y el que es como 2D Los dos se ven chidos Pero No sé No me siento Toda ahorita Como En En esa En esa etapa De mi vida En los En los juegos Indies Nació Un Género Bastante Particular Donde Literalmente Solo te tienes que mover Por el mapa Y ya Y Empiezan a llegar Enemigos Por todos lados Pero A tu monito Ataca automáticamente Ajá Ajá No sé si conocen Vampire Survivor No No Eso no Me sonó como Clash Royale No Te lo juro Busquen Vampire Survivor Ajá Y gracias a Vampire Survivor Empezó a nacer Un chido De juegos Con esa temática Y su buen gameplay O sea Son Como son este Satisfactorios De ver Pero no es como Que sean De mucho gameplay Son adictivos No Si tienen Como su estrategia Pero la estrategia Va Orientada Hacia otro lado Porque puedes Combinar armas Si combinas Esta arma Con esta arma Creas un arma Súper chingona O cosas así Como los musos Tienes un grado De estrategia Más o menos Pero Pero Aquí son como Partidas rápidas Así de Treinta minutos Ok Pues yo creo que También un poquito De los Este De los Bullet Hells Este De navecitas Más o menos Que pues ahí Era como ¿Qué está pasando? Obviamente Te tienes que mover Tú O sea Literal Tú Estás moviendo La navecita Es un cursor Que tienes que estar Moviendo Casi Casi Con pulso De cirujano Por la pantalla Cuando ya hay Una bola de balas Por todos lados Sonic lo intentó Con Frontiers Ajá Más que Por esta escena De Esto es Vampire Este Vampire ¿Qué? Eso es Vampire Sí Ahí no se ve Ni madres Ajá Es cubo de Esto es lo que vas a ver Al final de tu partida ¿Qué puta Está pasando? Un chingo de numeritos Y una explosión ¿Sabes cuáles Indies me gustan? Donde manejas tu Supermercado O tu estación Ah Los simuladores O tu camión Güey Hay un chingo de simuladores La gran mayoría Están bien pedorros Pero hay unos que dices Güey Esto está bueno Pues Indies Multiplayer El Este El Overcooked Al under El 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 Overcooked Hay que jugar eso Me da miedo jugar eso Y gritarlo 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 Pero le da miedo Porque va a sacar Su verdadero yo El palo Puta madre Estás haciendo Y tu Pinche viejito ¿Por qué estás cortando la fuga Güey Con los huevos? Es apagar un incendio No Inflarme las bonas Con uno real Deberíamos de jugar Con un filete Ahí real Para golpear Al de al lado Cuando te saque Cada vez que ranteas Y nada más Agarras el filete Yo por eso Cuando juego Algo contra David Ya no me siento Al lado de él Sí Él tenía la mala costumbre De ser Sí tiende a dar un golpe Cuando le gana Pues así como Overcooked Ha habido varios Por ejemplo Space Lines También Es muy Overcooked Ajá Y tiene como Esa mecánica Es como Un autobús Espacial Y tienes que Tienes que hacer Que la gente Sobreviva Al llegar a la estación Y ya Y tienes que Recoger marcianitos Y esquivar Meteoritos Y estrellas Fogaces Y luego Los pichos marcianitos En el camión Están haciendo Su desmadre De que uno Quiere comida Que uno ya se aburrió Y uno Tiene que ir a bailarle Al marcianito Para que no se aburra Mientras que otro Maneja O que otro Está haciendo de comer O que un güey Ya se guacareó Y tienen que limpiarle Está muy chingón Justo Justo le iba a recordar A Mario Otros indies Que ha jugado Y no se acuerda A ver A ver Este Ha jugado Lover Sin de Ajá Es como ese Es como ese Ese también es buenísimo Ajá Y también Cuando tienes amigos También es muy overcooked Es como Puta madre Nada más por el escudo Chinga Que muevas la nave Por eso me gusta Que me grite Por eso no lo recuerda El de El de Gangbeast También Gangbeast Está muy chido Es un juego También bien simplón Pero bien divertido O sea bien simplón En cuanto a la programación De que nada más Pusieron a estos personajes Súper Este Como Monitos de trapo Ajá Y ya Como que físicas Aventadas A la chingada Las colisiones Ahí también Chistosas Y a ver Y a ver Qué pasa O sea Porque ni siquiera Yo no sé Por qué no siguieron Con esa idea Ajá Yo creo que Se le hubieran pulido ¿Me hicieron Noma de animalitos? Los animalitos Se inspiraron En Gangbeast Se inspiraron En Warcast Sí, pero No está tan chido ¿No? Sí, sí, sí Ah, sí El Parianimal Sí está chido ¿El Parianimal? Pero es Gangbeast Pero es Gangbeast Con furro Ajá 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 Y la neta Los mapas Del Parianimal Están más chidos Sí Hay que jugarlo Hay que buscarlo Está en Game Pass Está en Game Pass ¿Qué crees que yo no tengo Game Pass? También el Ultimate Horse Algo ¿Cómo se llama ese juego? El Ultimate Fuck El último Fuck Horse Chicken Horse Ah Ultimate Chicken Horse Ajá No, güey Esa yo no jugué Con mis hermanos Es, está Gracias Güey Siempre llega el punto Donde un güey Pone un pinche agujero negro Justo donde respawnean Siempre hay un pendejo Yo soy Ajá Me confieso Hay que comprarlo, güey Ah, lo tenemos para Streamer Hay que jugar Yo lo tengo en Switch Yo lo compré en Switch Es cierto No mames Güey Estamos hablando Como de lo más exquisito De nuestros indies Yo ahorita estoy recordando Acá lo que Lo que nos Marco Este, también Mario No mames El Among Us Ah También lo compré en Switch Esa mierda Porque me cagó jugarlo En el celular Y fue como No, yo no voy a poder jugar Esto aquí Es cierto Yo no sabía Y yo lo compré En Steam Güey En su momento Pero resulta que estaba gratis También Total Mira Gracias a ti Financiaron la serie animada Y la merchandise Yo creo que es El indie Cuando tenemos Está chido Está chido Pero Está un ratito Yo creo Estuvo chido Porque llegó En el momento Donde todos necesitábamos Sentirnos Contarnos Con la pandemia Y después Era como de Porque antes Yo me acuerdo Que así ibas A una reunión Y a Sácatela Y esto Y ahora es como de No Que raro Con vice Socializa Ve a besuquearte Con la de ya No este Que iba a decir De Among Us Yo siento Que es de los indies Que más chido Le ha ido A nivel De que pues Ves ya Pijamas De esos güeyes Piratería De esos güeyes Funkos Figuras Oficiales Solamente De esos güeyes No estoy seguro Pero creo que Hay o hubo O va a haber Legos Este O no Esa va a ser Como subcúspide Pero hay monos Yo estoy esperando Light action Con Jack Black Ya en ese punto Y la roja Mira Viendo como Lo muestra Bajando Hollywood Kevin Hart Yo creo que Tres años En tres años Sale Y va a ser Película de terror Five Nights at Freddy's Otro indie Con comedy Five Nights at Freddy's Estamos hablando De indies Que lograron Posicionar El pedo indie En mis tiempos No era Five Nights at Freddy's Güey Era Slendytubbies Slendytubbies ¿Nunca jugaste Slendytubbies? Nunca había oído Nombrar eso ¿No? No somos Así Casual En la secundaria Eran pláticas De horas Sobre los En mi En mi secundaria Las pláticas De horas Era de los Slenderman 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 The Rival También Tinky Winky Lala Po Y se me está olvidando uno Lo voy a llamar Tío También Pues sí Este Snarf No lo he jugado Pero pues también Ahí está Yo tampoco Lo he jugado Pues también En época Hablando de indies Así de multijugador Pues Castle Crashers También Ah sí So Much Gone Enter de Gun John Enter de Gun John Shovell Night Exit Shovell Night No mames Shovell Night Ese es todo Shovell Night Ajá Ese hasta el soundtrack Es que además Los juegos indies Te traen soundtrack Bien vergas Sí Porque están hechos Con amor Con amor El blood Por los pichos juegos Cuphead También Cuphead Que ya también Tuvo su serie animada Tuvo Dlc Dlc Recuperaron sus casas Muy chingón Le compraron Casas de éxito Historias de éxito Sí Qué bonita es la escena indie Pónganos En los comentarios Qué juegos indie Su top 3 Top 3 De juegos indie O los que nos faltaron Sí Sí Qué recomiendan A la comunidad Que no Vaya Banana Este Telegrafo Para ti Así que Aquí rapeanos Tu top 10 Tú échate un top 10 Cuaro Pikachu Estoy Crashers Ahorita que es Época de Spooky Bueno ya va a ser Spooky Yo les recomiendo Mucho un juego indie Llamado Torment Souls Suele estar barato Es un juego indie Chileno Pero toma mucho De Silent Hill Y The Resident Evil Este está muy chido El que jugamos Bueno Que intentamos jugar A mi TV ¿Cómo se llamaba? La niña La niña de terror Que tú no la podías No lo podías jugar David Porque Tu compu no aguanta Ay ya sé Qué feo Me jugaron Es un multijugador ¿No? Pacify Ah Pacify Fasbofobia Wey También era La pandemia La Fasbofobia Sí También fue Pandemia Yo ahora un indie Yo en pandemia Wey Yo en pandemia Jugué mucho Un simulador De vida Es un De dinosaurios De dinosaurios No Es un simulador De vivir como dinosaurio Ajá Se llama La Isla De Isla Así se llama Sigue Este En Early Access La Isla Está muy chingón Es un juego Muy tardado Pero Está muy padre Wey La Isla Es vivir como un dinosaurio Y son como Horas De ti Vagando Y comiéndote Otros dinosaurios Bueno Yo siempre Comía Ser carnívoro Y comiéndote Otros jugadores Hasta que llegaba Alguien más Grandote Y te comía Y valía Verga Todo Ahí se fueron Tus Nunca fuiste Spirex Este no Yo era un Spinosaurio Un Spinosaurio Y el cocodrilo El cocodrilo El cocodrilo No me acuerdo Cómo se llamaba El cocodrilo Se protegían Y hablaban Y ahí la cotorreaban Bueno Pues no hablaban Pero pues cotorreaban En el chat Y yo ahí Todo chiquito Llegando Todo en algo Yo de Te quitaste tu sombrero Y dijiste Yo de Halloween Les recomiendo Indie Lone Survivor Que es como Píxela Lone Survivor También está muy chido También Lone Survivor Este también Ya es viejito 100% recomendado Yo lo tengo Yo lo tengo En Wii U Ahí lo descargas Wow Imagínense Imagínense Así de viejito Si no físico Amigos Ahí es donde rompí De este Mi Mi pacto De las pocas Las que he roto Mi pacto Si lo rompo No es tan estricto Pero son contadas Las veces ¿Cuál es el que Javi? Tunic Tunic Juegazo Tunic También es indie ¿Cuál fue el último Que jugué? Les dije que Era difícil De Recomendar El que es como Earthbound Ah Este O Mori O Mori También Este Ya es un clásico Detention Ah Tension Ya 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 Sí Juegan también Detention Ahorita En Halloween En Halloween También otro Que también Le invertí su tiempo Aquí con Con mis hermanos Pues Stardew Valley Stardew Valley También Ese Ese no me gusta Ese Pero porque con tus hermanos Es multiplayer ¿No? O algo así Pero como que empieza tu campaña solo Y después como que te puedes unir como un mundo tipo Minecraft o algo así Ajá Más o menos Sí ¿Viste la historia de la señora que se puso a jugar a Stardew Valley y dijo Ah por fin cumplí mi sueño de hacer una granja Y si Una señora así grande Y volvió por la ventana y todo seco Y hacía su granquita y todos los días ahí se ponía a hacer sus Es que es un juego muy chino O sea ¿Es chino? Yo no puedo estar tan chino Y se te van horas y horas y horas Tu acción perro No Igual en Animal Crossing ¿Quieres acción güey? ¿Quieres acción? ¿Quieres crueldad güey? ¿Quieres ¿Quieres el fría La fría crueldad de la vida? Juega Frostpunk Frostpunk es un juego simulador de qué pasaría Si Si en el mundo De pronto Todo se congelara Frostpunk Es de mis juegos indie favoritos güey Es de mis juegos indie favoritos güey Es de mis juegos de administración güey Para que todos sobrevivan Y por eso tienes que poner a trabajar a los niños Porque ellos también comen Ellos también tienen manos Así es Y si se les congelan las manos Aún tienen pies Güey También nos ha faltado mencionar Este Y qué grosero de mi parte Hacerlo hasta ahorita Celeste Ah Celeste No mames O sea Celeste es un juego bien bonito Empiezas y dices Ah qué chido O sea No es un plataformero sencillo Pero está A buen nivel ¿No? Pero llega un punto El pinche juego caradeano Que dice Ah has visto los güeyes que juegan Mario Kaizo En internet Que ni siquiera son niveles de Mario Maker Son güeyes que son su propia Su propia plataforma Para que hacían Mario Maker Antes de Mario Maker Esos son gente Que se puso a ser celeste Y los últimos niveles son así Y ya Ya es como de No Yo ya No Ya 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 Mi hermano Me dijo muy emocionado Que finalmente llegó a los niveles De la luna Oye De la lunita Güey Yo me quedé Ya los pudo pasar Yo me quedé en los lados C Los pasé legales Hasta los lados C O sea En el lado A Al lado B Normal Ya al lado C Ya no pude Y ya te obligó El juego te obligaba A hacer unas maniobras Que te enseñaba O sea Lo bueno es que El juego te decía Tienes que aprender a hacer el salto Como veloz Pero con inercia En el suelo Y no sé qué Ahí es donde yo dije No 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 Y el juego tiene asistencias Que es como de Darte un dash extra Este De tener el tiempo Este O de plano Que eres Seas inmortal Y ya Me lo terminé pasando Con este El del dash extra Y que Y que Pausaba tantito Para que planearas La dirección A donde querías aventar Al monito Ya con eso Pude Y que Los desarrolladores De ese juego Han dicho Que no está mal Que no es hacer trampa Y que por algo Lo pusieron ahí Nada más Hay diferentes tipos De jugadores Nada más No puedes jugar En los últimos 10 Y es que Además Y si lo quise acabar Porque Pinche juego Si te Si te Te priva De alguna parte De historia Si no pasas Esos niveles No es como No Ya nada más Es presumir tu logro No 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 te enteras De algo importante Bueno Está bien La verdad Yo ya llegué A un punto En donde Ya no puedo Darme el lujo De matarme Entonces digamos Yo ahorita Que logré acabar Crash 1 y Crash 2 Pero así En lo más básico Y ya no quise platinar Porque la gente Que platina esas cosas No sé Que tiene No sé Que se ¿Por qué platinarías Un Crash? Atentamente El que platinó Sonic Frontiers Sonic Frontiers Está muy fácil De platinar Crash no Bueno no Eso sí Eso sí Eso sí Tiene razón Y pero Crash Si te Tásico De decir Logras todos Los diamantes Te vamos Una escena Extra final ¿No? El verdadero final Ya acabó Y los créditos Y Youtube Youtube Ya está Qué cagado Ah qué cagado Y eso no se llama chidas O nada más Es como de Crash Es como un chiste ¿No? Pues hay un Ajá Y como Como que sí En el 2 Sí cambió el final Drásticamente A comparación Del 1 En el 1 Sí es como un gag Y en el 2 Sí es como de Ah mira Sí, sí Es diferente Pero Yo creo que Aplicaría lo mismo Para hacer este Porque Se da muy difícil Es que luego Ya hay unas cosas Bien cerdas Es como de Pásate todo el juego Sin que te toquen Y es como No No Sabrá quienes Si les guste Digo Pues banana Mi hermano Mi hermano Mi hermano Es uno de esos Mi hermano Es adicto A los Roguelike A los Roguelike En general O sea Mi hermano Escogeó ese camino La única Es la única Persona Que conozco Que ha crasheado Un switch Mi computadora El play A este Al culto del cordero Y al Cadence of Hyrule Que bueno También está ese Y está el Este El criptop De necrodancer Que es Todos estos Ya los acabaste Este No El Estos últimos Que mencioné No Pero la mayoría De los que he platicado Si Normalito Acabado normal O los he probado Por ejemplo Super Meat Boy Lo probé Pero no lo jugué O sea No lo terminé Pues también Este Pues son muchos Es un juego Que en su presentación Podría parecer difícil Pero son más bien Juegos de prueba y error O sea que en realidad Nada más es Tener un buen reflejo Y no tanto la dificultad Ajá Y de que el monito No para Ajá Y aparte Cuando te mueres Pues regresas Inmediatamente Así No se vuelve tedioso Está bueno Yo de Rogue Lake Les podría recomendar El Risk of Rain 2 Y el 1 Ritornal Ritornal Aunque es doble Si es triple A O es doble A Triple no Yo siento que Pues fue el exclusivo De Playstation 5 Como por dos años Ajá Ajá Ay Pobichín Ajá Y el ojete Ya se dio el lujo De sacar Una edición pro Pobichín En su tercer año Oficial De este De estar en la Actual gen ¿Ya lleva cinco años El Play 5? Pues es que Los primeros Sus primeros pasos Fueron en pandemia Sí, sí Ay Esos son los datos Que me duelen Cuatro Cuatro años ¿No? Tiene Play 5 No Sí Cuatro Y ya están pensando En el PC6 Sí Está menso Pues ojalá No se me esté yendo Algún indie Interesante Importante Interesante Busquen y jueguen De Plucky Squire Le está yendo muy bien En la crítica Y la verdad Es que sí Ya me urge Pero me voy a tener Esperado hasta febrero Ni modo Este Y pues hay que ir a buscar ¿Qué dice la gente? Sí Dice Espérate Déjame ver ¿Qué dicen? Dice Martín El final de la mitad De temporada pasada Fue igual Que el de Mushoku Quien es Silfiet Alguien De ese comentario No tengo el botón Activado aquí Del comentario Te voy a poner Un spoiler No me importa Culpa De Javi Está hablando Está hablando De la chica Benau Si estuviera Javi Aquí Gris También juega Gris Indie Ya Gris Gris Ori También Ori Ori También como muy Muy apapachado Por Xbox Ese Y luego dijo Ahora vete con los demás También en Nintendo Y Playstation Necesitamos que ganes dinero Ve por dinero Y no lo traes Bebé Ajá Perdón Comentarios Dice Martín ¿Qué manera de correr A Darkman? Darkman le dice Spoiler Ahorita voy a ver Dice Insta Expulsado ¡Pum! Pero Davey Pero Davey Martín dice Les dije Les advertí Que está chida Blu Virol Blu 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 Es que Mario lo entiende Hasta que se escucha Lo dice Y lo repite Tres veces Esa película Me gustó Pero si Peca De repente De chistes Medio Racistones Es como Vamos a comer frijoles Hijo La escuela Me enseñaron ayer A sumar Voy en la secundaria Apenas me enseñaron a sumar Y es como Wow ¿Qué les pasa? Justamente ese fue el comentario De David Martín dice No David No No te trepes A ese Mame ¿Cuál Mame? Hijo de David Ok Bye Al Warhammer No Pero tú ya te vas a trepar No quiere Lleva toda la semana Hablando Lleva toda la semana Hablando De Warhammer El gorro De salir en tirantitos Armando su PC Uff Uff Martín dice No de Concord El avión No de Concord O sea No de la banda Yo dije Concord La banda El Concord El avión Ves que hay aviones Que son Concord Ah Sí es cierto Ay Aquí no está el botón De coso descifrado Maldita sea Culpa de Javi Culpa de Javi Vuelvo a poner el intro Espérate Creo que No voy a hacer un desmadre Olvíde No va a pasar Martín dice Que Madres Es un Hero Shooter Tú 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 Dices Dice De un Nero Echando Chup Martín dice Hell Hell Divers Planning O sea Cuando Cuando Te Cualquier Conversación Claro de cómo no hablar con la gente de cómo de cómo llega alguien y te explica que es y dice primera vez que javi sale con el dato duro y así me dejó y empiezo para lo dice por fin ya era hora y la historia de cuando gracias a mario tengo novia bueno yo la semana anterior o dos antes a este chichi podcast mario hizo stream y le conté que tengo una amiga con derecho y una semana después en otro stream la tele que jugamos un juego de no hablar no sé a quién se había pierde y después es tu cojete a qué se refiere con amiga con derecho una amiga que sí ejerce sus derechos de ciudadanía o una amiga a la que ella le da derechos ya puede votar es que según yo bueno según el fandom paulo tiene como 25 años 31 tiene una casa y una esposa y ya para ser una amiga que sí tiene derechos entonces a que no podían hablar el que hablara perdía y estuvieron hablando de que no podían hablar entonces este ya vale va a crecer este pablo tiene más acción que no no voy a crecer porque no no tuve muchos chistes aquí aquí los tuve pero no los puedo decir en entonces me quedé así de se tragó el calzón el anterior no se controló y mientras estaba en el stream encontré algo extraño de que hubo un primo se quiso olvidar se la quiso dar eso es lo que quiso dar mario si me podría dar un consejo no le no no me puedo decir bien así que rompió la confianza pero ya que son fanáticos ya que son ellos dos fanáticos de walking dead mientras veía el stream a ver a ver a ver a ver me estás diciendo que se consiguió una novia fanática de the walking dead exactamente y entonces le escribió a la chava le escribió a la chava en medio de 10 porque le dije ya voy a hablarle ya le hablo pero el día al parecer dijo no voy a decir algo y le dijo quiere ser mi novia o qué no la dejes ir para el papá y paolo sí también es para yo no le digo con the walking dead tal vez debería de empezar a ser eso es mi problema güey yo tengo muchas personalidades tal vez eso es el pedo y lo único que consiguió fue un javi jugando con el diablo y bueno el caso es que javi a gorras a mario y a david wow conseguí algo más valioso tres hombres una moto o sea maldita sea está más cañón está más o sea yo digo que está cabrón tres tenis digo wow dice pablo voy a decir la verdad ya no he puesto tantos comentarios porque me cagan que es cierto porque ha estado en la universidad yo no voy a poner diez o quince comentarios voy a poner uno y es cierto para la dice lo que sí también los blogs aún sigo viendo todos y apoyándolos los amo nosotros te vamos el camión al final el camión al final el camión al final que son un camión al final del video muy bien no 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 el one piece es un camión el one piece oigan hablé con seal no sé eso paul hace unos días me dijo que ya está cumpliendo su sueño necesito una cosilla para ser no chisme ahí viene esto así lo escribes bien cabrón porque eso lo escribió seal que pedo güey o sea esto sí le voy a poner acentos comas puntos no mames hace unos días me dijo que ya está cumpliendo su sueño me contó que dice una pizza de nintendo o sea la diseñó creo no me acuerdo más o menos que ya le están mandando a estados unidos y me da gusto que ya esté le están mandando y le están mandando a estados unidos esperemos que llegue acuérdense que si no llega en media hora es gratis es gratis me da gusto que ya esté cumpliendo su sueño que le hable porque le comenté que había olvidado de ustedes jugando el recinto 5 ya que pues gracias a ustedes tanto a ustedes como a valentín digo paletín paletín gracias supongo los chichimenoide han dado muy bueno y gracioso momentos de diversión muy bien ahora que tengas chance ve y pregúntale a sea por qué dejó de seguir a xenomenoide ajá por qué no me dejó de seguir y ya nos vienes a contar y saludos a sea lo queremos mucho aunque no se lo creen sí ya tiene un nuevo proyecto amigos donde va a ser streams sí ya sé y pizzas también va a ser streams si va a ser streams ya luego lo veremos la pregunta es si en el canal llegan a ganar tanto dinero como un streamer chingón ustedes dejarían el trabajo que tienen actualmente para dedicarse de lleno a esto si ganamos así de cabrón si gano mínimamente lo que estoy ganando ahorita ajá sin pensármelo dos veces si total si gano 30 varos va lo dejo todo y te doy a ti el 1% cada sexenio es bueno es bueno buen trato martín dice legítimamente he repetido esta parte 5 veces porque quiero escuchar el chisme uy ahora que oigas esta martín dice foreshadowing aunque dijimos algo del futuro por culpa de esa madre me volví chamu 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 40.000 es que yo estaba pedita mi amiga youtube me borró mi que viva la 40.000 la 4T ya si dice soy la novia de paolo el me recomendó este canal muy buen contenido oh dios mio una de dos o tuvo el tiempo de hacerse una cuenta falsa o la chica es real las dos me sorprenderían la verdad wow hola muy buen contenido muchas gracias el no para de hablar de ustedes los aprecia me los recomendó soy la novia hay que topar esa redacción se me hizo sospechosamente similar pero no tengo pruebas y tampoco soy la novia de paolo el me los recomendó para hablar de ustedes y la verdad hace un buen contenido ya ves en serio a lo mejor tenía la internet y tres poderosas veces y decidió que era muy bonito muchas gracias y dice y si eres real ojalá te estés divirtiendo mucho y disculpame por dudar de tu necesidad de que va de walking se le encogieron los pantalones de acampanado pasó a cachetero a cachetero imaginen que dependiendo del largo de nuestros pantalones supiéramos si estamos tristes sería un yo la verdad este yo si lo quiero proponer como como método para identificar la tristeza en alguien porque es algo que las personas no pueden expresar de manera este verbal y muchas veces se ocultan detrás del velo está triste entonces si les puedes ver mucha pierna ya los puedes ayudar hay un rango es una bengala de auxilio no 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 en short mario porque si te está llevando la chingada si te está llevando la chingada usas de esos de esos pichistrajes de baño que van de aquí hasta acá tanquimi así wey los invito a que cuando sea mi funeral todos vayan en tanquimi seguramente va a pasar verde fosfor si alguien va por mal es porque está feliz si alguien va por mal es porque está muy contento playstation empezó a blipear a javi dice lo blipeó tanto que hoy no estuvo si tu cabrón el like dice shot cada vez que dijeron pinche play pinche play vamos a hacerlo así shot y por último lags dice a jason momoa le pasó lo que a john depp solo que nunca fue buen actor le está hablando feo al amigo de superman al señor caldrogo al macho alfa al señor caldrogo yo tenía una compañerita en un trabajo que estaba enamorada de caldrogo y era como que gustos tan cool eso habla mucho de que tipo de romance le gustan y era como muchas gracias amigos por habernos acompañado en este cena show lamentamos que javi fue asesinado por los de playstation esperamos revivirlo dentro de dos semanas con las esferas de trabajo dejen abajo los comentarios que itis les gustan y si están jugando celda que les ha estado pareciendo este y nos vemos este fin en el día de la comunidad claro porque ya es este fin maldita sea si funciona el día de ultraman wow esto de trabajar en el futuro hace que me dure menos el año nos vemos amigos muchas gracias nos vemos feliz navidad feliz navidad